Las alcaldesas y alcaldes electos que asumirán sus cargos el 1 de octubre próximo participaron en las mesas de diálogo por la educación convocadas por la Asociación Mexicanos Primero Jalisco, con la idea de dar seguimiento a los compromisos por la educación que algunos de ellos suscribieron como candidatos el 18 de mayo en un acto realizado en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Paulina Hernández Morales, directora de Mexicanos Primero Jalisco, explicó que las y los futuros gobernantes fueron capacitados en identificar y visibilizar los problemas y las necesidades educativas dentro de Jalisco y de cada uno de sus municipios. El propósito es que desde los gobiernos municipales se pueda asegurar una educación de calidad y reducir las brechas de inequidad. En los diálogos participó Augusto Chacón, director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, quien afirmó que por un lado mencionamos a la educación como aquello que nos va a salvar de todos nuestros males, pero al mismo tiempo no ponemos todo lo necesario para que eso suceda. Y así, desde acá visualizamos una ciudad educadora, en donde la educación se ejerza como un derecho en plenitud y ayude a disminuir una de las grandes tasas que venimos arrastrando desde que los seres humanos decidimos vivir en comunidad, la desigualdad. En las mesas de diálogo se contó con la asistencia de alcaldes electos y representantes de 70 ayuntamientos, además de 17 diputados locales electos y 13 diputados federales electos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Futuro, Partido Verde y Hagamos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.